Cuando pienso que esa criatura tan indefensa, tan... Es un terrorista, la caída. Cuando ella salvó a la señora Lidia, le provocó secuelas terribles. Tiene inconvenientes mentales, no sé, tiene síntomas raros, pérdidas de memoria, laguna, no sé cómo se dice, señor. Ella está muy nerviosa, está muy alterada, va a ser peor. Tanto amor para darle, que con la ayuda de la fundación... ¿Te estoy aburriendo? No, no. Es que tengo cosas en la cabeza que no las puedo sacar. Contame, a lo mejor te puedo ayudar. Imposible. Imposible, amor, pero gracias, de verdad. ¿Me tengo que ir? ¿Cómo que te vas? Pero últimamente no encontramos como espacios para estar seguros y... Déjame ir. Para poder estar toda la vida juntos, déjame ir. Y no preguntes nada. Por favor. ¿Cómo? No. 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 No.